Y así como la macho, esto es una historia sin fin Se duerme la luna en brazos del sol, curando dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol, curando en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor, tentando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor, hacer nuestra vida, hacer nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final como una noche de abril Que no voy a olvidar, oh no, oh no La noche desnuda nos daba calor, tentando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor, hacer nuestra vida, hacer nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final como una noche de abril que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no, oh no Que bonito compadre, muchas gracias Elegantes de Jerez, gracias Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido, y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega navidad, y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en donde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega navidad, y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en donde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta navidad Feliz navidad Y arremacho Elegantes Deje de ir En la agonía de este año, por tu felicidad Defendí el amor, que tú me jurabas con tierna ilusión Pero el único amor, de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti reiría el cariño aquel Las caricias y besos que te daba, al verte convencida Mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A capa y espada, perdí lo que amaba, todo cayó Ahora me queda el presente, una herida de muerte En mi corazón ¡Qué bonito! ¡¿Dónde va mi amor?! Elegantes Dejenes ¡Arremacho! Mucho cariño a toda la gente bonita Saludos a la gente mexicana, compadre ¡Arremacho! 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 ¡Arrem quel jeito, um tempo! ¡Arremacho! ¡Arremacho! Y aquí revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba, al verte convencida La espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada, mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente, pero falló A capa y espada, perdí lo que amaba, todo cayó Ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón Todo cayó En mi corazón ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Felicidades a la banda, machos! ¡Por muchos más años de éxito! ¡Buenos gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Un placer! ¡Mucho cariño! ¡La leyenda! ¡Elegante! ¡Este que es! ¡Este va de amor! ¡Qué bonito muchachos! ¡Qué bonito! ¡Felicidades a la banda, machos! 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 No los dejo de extrañar y cada vez más los echo de menos Dime cómo está mamá, dile por favor que están en mi mente Que he venido a triunfar, no hay más que aguantar, debemos ser fuertes ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan los labios Si yo pudiera hablar, poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma estoy derramando Ay, qué sentimiento, qué triste es estar lejos de sus seres queridos Dime cómo está el bebé, ese pequeñín que tanto yo sueño Si lo pudiera tener, mirarlo crecer es lo que deseo Dile a tu hermana mayor que si quiere Dios voy para sus quince Para bailar ese vals que le prometí antes de venirme ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan los labios Si yo pudiera hablar, poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma estoy derramando Lágrimas del corazón, hijo de mi alma estoy derramando Ay, chiquilla, cómo la quieren a ella Disculpe usted, yo le pido perdón, si le he dado motivos Ya lo entendí, que yo no puedo ser, ni su amor, ni su amigo Comprendí que no me puede querer y no estoy ofendido Le diré que me duele saber que aún se le sobra cariño Usted me sabe perdonar por lo tonto que he sido Disculpe usted, yo no quise ofender con mi noble cariño Le diré mi experiencia total, muere junto conmigo Es hora, no quise ofender conmigo Un saludo Ch Worlds Arremacho 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 Usted me sabrá perdonar por ser tan atrevido Usted me sabrá perdonar por lo tonto que he sido Discúlpese, yo no quise ofender con mi noble cariño Le diré, mi experiencia total muere junto conmigo Y le diré, mi experiencia total muere junto conmigo ¡Qué bonita experiencia, compadre! ¡Qué bárbaro! ¡Buenos dormidos! ¡Gracias, prefector! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Qué bonito, compadre! ¡Gracias! Bendiciones, muchachos. Muchas gracias. Gracias. ¡Arre! Y así como la macho, esto es una historia sin fin Se duerme en la luna, en brazos del sol Durando dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol Como en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda, no estaba calor Tentando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así en nuestra vida, así en nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no ¡Qué bonito, compadre! ¡Aí que le va, mi amor! La leyenda ¡Vanta macho! Y los elegantes ¡Qué elegante, muchachos! ¡Sí! La noche desnuda, no estaba calor Tentando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así en nuestra vida, así en nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Que bonito mi padre ¡Eh! Muchas gracias elegantes Por más de los deácitos Banda macho ¡Banda macho! Para todo el público bonito ¡Eh! Un placer, muchas gracias Elegantes de Jerez ¡Gracias! Y esta canción va a ser dedicada para mi padre con todo el cariño del mundo Y ya eres de bonito tu padre ¡Ah! ¡Ah! ¡Machos! Dichoso el árbol que da de distintas flores Pero a mí me dio la flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue la ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre, se me acabó el orgullo Murió mi madre, se me acabó el tesoro O muerte ingrata Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces el árbol se secó Para mi madre con todo mi corazón Y para mi padre que tantos recuerdos me dejó Arregar mayor Y dichoso el árbol Que da de distintas flores Pero a mí me dio la flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue la ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre, se me acabó el orgullo Murió mi madre, se me acabó el tesoro O muerte ingrata Te llevaste lo que era tuyo Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces el árbol se secó Llegó el año del 2000 Último día de septiembre Del puente de Guadalupe Del puente de Guadalupe Al rancho de la lobera Por todititos los cerros Se miraba la humadera Les quemaron sus cuamiles De esas hierbas dolorosas Solo quedaron algunos Ocultos entre las rocas Eran de cinco muchachas Muy malditas las cabronas Y ahora mire que pasaban A veces con vestipas Tres, cuatro de la mañana Con rumbo a la soledad También las mujeres saben Esa hierba a cultivar Llamonos hasta Zapopan, compa Pura venta del astillero, oiga No se me raje, no se me raje ¡Échale, viva! Se reían las cabronas Cuando miraban los guachos Ellos trabajan de día Las señoritas de noche Sacaban tercios de mota Pasapopan en sus coches Que talento de mujeres Que valor y que belleza Buenas pa' andar a caballo Y cruzar el río sus bestias Cargando su contrabando ¡Ay, que chulada de viejas! Un saludo a los moteros A la hermana a las cabronas Si las quieren conocer No se les va a conceder Ellas trabajan de noche Y de día puro placer Me ha de ser No me acuerdo que te iba a acordarme, de lo que haya vivido contigo Si sufrí, si lloré no me acuerdo, porque vivo en mil copas de ruido No importa, no creo que te importe, de lo que hagan o no hagan conmigo Si caí, fue buscando tu olvido, y vagando en mil copas de ruido Si tu crees, mi dolor ya pasó, andas mal porque falta lo peor Yo te juro, no vive en el mundo, que en resuma, que a mi me ganó Si te vas, y no vuelves jamás, hallarás tu más grande castigo Cuando estés, abrazada con otro, me verás en mil copas de vino No me importa, no creo que me importe De lo que hagan o no hagan conmigo Si caí, fue buscando tu olvido, y vagando en mil copas de ruido Si tu crees, si tu crees, que el dolor ya pasó, andas mal porque falta lo peor Yo te juro, yo te juro, no vive en el mundo, quien presuma, que a mi me ganó Si te vas, y no vuelves jamás, hallarás tu más grande castigo Cuando estés, cuando estés, abrazada con otro, me verás en mil copas de vino Quisiera saber Que me dé, que me dé para el tiempo Para poder planear, y todo salga bien Pero el tiempo no avisa y te da sorpresas Que me desastres, día, con un día Que puede hacer bien, como te puede hacer mal Tanto cumplir, me hizo tan diferente Hoy tengo la pena de hacer el mal Lo que me soñé dando amor, amando infinitamente Lo pude evitar, ahora hacerte llorar Siendo la pena de llegar, cuando miré llorar Los ojos bellos, los que me suplicaban con amor Pero bien sabes, que nunca he mentido Y yo lo haría, si vuelvo contigo Porque en mi alma no hay más amor Ya todo terminó Siendo la pena de llegar, cuando miré llorar Tus ojos bellos, tus ojos bellos, los que me suplicaban con amor Pero bien sabes, que nunca he mentido Pero bien sabes, que nunca he mentido Y yo lo haría, si vuelvo contigo Porque en mi alma no hay más amor Ya todo terminó Ya todo terminó Si quieren venir conmigo Unos a otros, unos a otros conmigo Agárrense de las manos Unos a otros, unos a otros, unos a otros conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que sé llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Que lo que todos querían De pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Con esas manos su amigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unos a otros, unos a otros, unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unas manos conmigo Maguei La única estrella Que tiene mi cielo Se está borrando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Es mi destino Jamás mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Que está tan alta La única estrella Que tiene mi cielo Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra De mi desgracia Poquito a poco De mi desgracia Es una estrella Del infinito Que está tan alta Que no se vuelva De mi desgracia Hasta la uva De mi desgracia donde la uva cintura y en las botas un tamal, lo rodearon en la calle, siete de la judicial, le pidieron la bolsita, él no se les quiso dar, como le pusieron dedo, le rodearon bien la troca, el comandante gritaba, sabemos que cargas coca, el gasto no lo hagas grande, me quitándote las botas, Juan Manuel le contestó, de traerla no me rajo, yo se que también le gusta, si quiere yo la comparto, pero si las quiere todas, con sus hombres yo me mato, con la pistola en la mano y el dedo en el gatillo, notaron en su mirada, que era un hombre decidido, porque lo tenían rodeado, pero se veía tranquilo, no hago trato con mañosos y ya entregame el tamal, no te pongas resistente o la vas a pasar muy mal, antes de que continuara, un balazo le dio Juan, los agentes dispararon, pero no con puntería, a Juan no lo detuvieron, se les escapó ese día, el comandante está muerto, por un tamal que quería, el chavo chévere ya llegó, el chavo chévere ya llegó, no se cuente el borrita hasta todas hay, a todas las vieron en rutina, ahora si mis borrachidas ya se puso bueno el baile, vayan todas con el chavo, pa' que el chavo se las baile, todas quieren que las mueva, pues es chévere y picudo, bien derecho, bien prendido, bien cotorro, bien suertudo, ven muy rápido con ellas, se las baila pero chido, las aloca y las aprieta y les dice hacia el oído, perico chiquiti woman, se cantona tus medidas, dale gas pues que te tomas porque estás pero bien chida, quiero eso, el chavo chévere ya se va, no se cuente el borrita hasta dios a dios, el chavo chévere ya se va, por favor que las hagas, no la hagan de tos, todas quieren que las mueva, pues es chévere y picudo, bien derecho, bien prendido, bien cotorro, bien suertudo, es bien macho y bien lanzado, usa garra, bien vaquera, las morritas se revuelta porque quieren que las mueva, es muy rápido con ellas, se las baila pero chido, las aloca y las aprieta y les dice hacia el oído, Pasa baby one trompita, dame un beso bien chipobo, como el no te asuste mamacita, que tu look me entreguen sobre, ya es tu, ah, así, vuela, 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 palomita, este mar se esta cosido, anda y dile a mis guatitas, tu pechao esta prendido, me fui, en un club de chicago, conocidos colombianas, tenian de todo en la mesa, se vea que estaban pesadas, tomaban vino del bueno, y las lineas no faltaban, eran dos zacatecanos, los que las acompañaban, también le pegaban duro, atrás, y uno se quedaba, entre tequila y pelicón, de la noche disfrutaban, todos estaban contentos, cuando sonó un celular, era el del zacatecano, que la querían avisar, que por allá andaba un rata, que lo quería de nadie, se levantó el zacatecas, le cortó tiro a su fierro, y le gritó entre la gente, acaso me tienes miedo, para que me hables de frente, pinche rata de agujero, el que anda en este negocio, tiene que andar bien al tiro, pues nunca faltan los ratas, para negociar contigo, pero esta vez la fallaron, mientras la banda tocaba, corridos de contrabando, para alegrar a los compás, que se la pasan rifando. Para que no me olvides, y me recuerdes, cuando este lejos, han sido mis caricias, para que no me olvides, nuestros abrazos, nuestros besos, para que no me olvides, y este presente, todos tus sueños, te he dado mis caricias, que es lo mas caro, y mejor que tengo, para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, para que no me olvides, y sigamos unidos los dos, para que no me olvides. Para que no me olvides, y me dediques, y me dediques, y me dediques, un pensamiento, que llegarán, mis cartas, que cada día, dirán, te quiero. Para que no me olvides, y nuestro amor, llegue a ser eterno, romperé, romperé las distancias, y detendré, para siempre el tiempo. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no me olvides. Sabes que yo vivo enamorado, sabes que yo vivo enamorado, sabes que yo vivo enamorado, a mí me provoca, todo lo que siento por ti. Sabes bien y sabes de antemano, sabes bien y sabes de antemano, que me desespero, cuando me haces menos, vivo enamorado de ti. Niña de mis sueños, que yo quiero eternos, cuando tú me amas a mí. Niña de mis sueños, siempre te deseo, estoy enamorado de ti. Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin. vivo para amarte, tan enamorado, tan enamorado de ti. sirvit de mí. Niña de mis sueños, que yo quiero eternos, cuando tú me amas a mí. Niña de mis sueños, siempre te deseo, estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños No más frutas, ni bares solos, no más bellezas, se acaban pronto Voy a caminar, queriendo llegar No soy un viejo, que no la espera, pulpo los brazos, y quien me quiera Soy muy capaz, de amar de verdad Hoy seré, voy a buscar, el amor que quiero, y quien lo voy a dejar para después Pues esta vez no espero No seré, jamás Que si antes vive, en lo que ya te ha quedado muy atrás Pues para mi la vida sigue Y que Quiero llenarte, de mi alegría, quiero decirte, que el nuevo día radiante está, hoy para ti Que vive el canto, que llena el alma, y aquel cariño, que nunca acaba, vive el corazón, el que no da Volveré a buscar, el amor que quiero, y quien lo voy a dejar para después Pues esta vez no espero Quiero llenarte, que si antes vive, en lo que ya te ha quedado muy atrás Pues para mi la vida sigue Y que Volveré ¡Y de nuevo! El sabor de la banda, Berlillo Y de nuevo, el sabor de la banda, Berlillo Volveré a buscar, ese amor que quiero, y quien lo voy a dejar para después Pues esta vez no espero Volveré Un día me acuerdo que estaba chiquillo De la mano me llevabas contigo Me ayudaste en mis primeros pasos Me enseñaste a reír sobre todo Frente a los fracasos Y a tu pelo de blanco ha pintado Y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos Soy humilde como me enseñaste Mi querido miedo Y a los años estar en tu espalda Dios te dio más paciencia ahora Las garugas que tiene tu cara Una a una escriben tu historia Y esas ganas que tiene tu pelo Por pura experiencia te salieron Te agradezco tus sabios consejos Dios me diga tus pasos Mi viejo Tu experiencia, sangre y consejos Van conmigo a todos lados Arremató Y a tu pelo de blanco ha pintado Y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos Soy humilde como me enseñaste Mi querido miedo Mi querido miedo Ya a los años están en tu espalda Dios te dio más paciencia ahora Las garugas que tiene tu cara Una a una escriben tu historia Y esas ganas que tiene tu pelo Por pura experiencia te salieron Te agradezco tus sabios consejos Dios te diga tus pasos Mi viejo Oye primo Autos Mujeres Joyas Y rancho Pues como Eh Trabajando Dos muchachos Platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural Uno al otro se decía Como te ha ido carnal A mi me fue de lo lindo Hasta lo pude comprar Y me compré un R15 Por lo que pueda pasar El otro le contestaba A mi no me ha ido tan bien Hace días tuve una bronca Por poco me lleva el tren Con un cuero y no me la dieron Casi me vieron caer Yo me pregunto señores A donde van a llegar Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman del dinero Que la ambición causa mal Verdad de la merabuena Dos muchachos platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural La policía judicial Ya no encontrará ni que hacer Pues saben que a los menores No los pueden aprender Están en un gran dilema Sin poderlo resolver Yo me pregunto señores A donde van a llegar Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman del dinero Que la ambición causa mal Ni duermo ni dejamos dormir Y sigue, y sigue Magui Eso Porque no tuve pa' comprar una cama Me decidí por la compra de un cadre Ahora mi vieja me regaña y me reclama Porque rechina, rechina el cadre Rechina el cadre Rechina el cadre Mi vieja me dice Vámonos al petate Rechina el cadre Rechina el cadre Que mal me ha ido Con la compra del cadre Si por las noches Yo me acuesto solito Y nos escucha El rechinido del cadre Cuando se acuesta Mi vieja conmigo Enseguida empieza el desastre Rechina el cadre Rechina el cadre Que mal me ha ido Con la compra del cadre Rechina el cadre Rechina el cadre Rechina, china Rechina el cadre Ya los chiquillos me comienzan a decir Que por qué no ocupamos el petate Si por las noches no dejamos dormir Es que rechina rete hasta el catre Rechina el catre, rechina el catre Mi vieja me dice vámonos al petate Rechina el catre, rechina el catre Qué mal me ha ido con la compra del catre Si por las noches ya me acuesto solito Y no se escucha el rechinido del catre Como se acuesta mi vieja conmigo Enseguida empieza el desastre Rechina el catre, rechina el catre Qué mal me ha ido con la compra del catre Rechina el catre, rechina el catre Rechina, china, rechina el catre Y sigue, sigue, ritmo y sabor de banda Mamá que Rechina el catre, rechina el catre Mi vieja me dice vámonos al petate Rechina el catre, rechina el catre Qué mal me ha ido con la compra del catre Rechina el catre, rechina el 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 catre Rechina el catre Rechina el catre Rechina el catre Te quise olvidar en brazos de otra, te quise olvidar tocando otra piel Te quise olvidar besándote a boca, en otro cuerpo no lo logré Te quise arrancar de mi memoria, te quise sacar del corazón Te quise borrar de mi historia, y nuevamente me ganó tu amor Frájese, no pude arrancarte de mi mente Ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Frájese, entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Música Frájese, no pude arrancarte de mi mente Frájese, ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Frájese, entendí que nací para quererte Frájese, que nunca de ti me voy a olvidar Frájese, no pude arrancarte de mi mente Ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Frájese, 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 frájese Frájese, que te vi que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Frájese, no pude arrancarte de mi mente Mujer, eres de sociedad No debes de llorar, porque es de pobres Recuerda, lo que decías tú Que el amor de pobres, es amor de pobre Que vale más un hombre de dinero Que amar a un pobre no lo ibas a hacer Pero ya a ti se te volteó el destino Que salió en el camino y ha hecho caer Y lloras, hoy sufres la pena Y lloras, con tu soledad Recuerda cuantas almas destrozaste Cuando les negaste la felicidad Y lloras, el amor de un pobre Y lloras, con tu soledad Y te diste cuenta al andar el camino Que aunque sea de cobre, tengo dignidad Y lloras, con tu soledad Y lloras, hoy sufres la pena Y lloras, con tu soledad Y lloras, con tu soledad Recuerda cuantas almas destrozaste Cuando les negaste la felicidad Y lloras, el amor de un pobre Lloras con tu sociedad Y te diste cuenta al andar el camino Que aunque sea de cobre tengo dignidad Que me dices que ya no me quieres Que estas decidida Que te marchas que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en mi pecho una muy grande herida Moriré por favor, querida mía Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas te dejes dormido Que me des de tu dulce veneno Tan solo te pido Veneno Dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno Tenemos Tenemos Porque tuve que probar Tu dulce veneno Dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás que tú siempre estarás a mi lado y que nunca te irás Dame el beso de la boca Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que morir de tus labios para mi si tiene sentido Veneno Veneno Dulce veneno Dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno 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 Y ¡Gracias! Salen varias camionetas con rumbo hacia California De Aguilía y del Aguaje se van muy de madrugada Y llevan un cargamento de goma y de hierba mala En Cualcomán y Tepeque todos presumen escuadra Y sus trocas muy bonitas se ven muy bien arregladas Con sus brillos muy oscuros Para que no se vea nada Se oyen rugir de metrallas, R15 y otras armas En los ranchos, la romera, el bejujo y el canzangue Loma Blanca y Caracuato San Isidro y la Bocalda Hacen sus buenas reuniones, aunque yo les vaya mal Compran su carro del año y no les pesa gastar Y dicen listos por otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatzingán, Nueva Italia y por Uruguay Pasan Donde hay jefes de la banda Que tienen organizada En Cualcomán y el Aguaje Ahí no se sabe nada Ya con esta me despido Como ustedes lo sabrán Para muchachas bonitas La región de Apatzingán La hierba y el polvo blanco Nunca se va a terminar Te vas, te vas Y no me dejas ni un adiós Sabiendo que te adorabas Locamente Te vas, te vas Y no me dejas ni un adiós Sabiendo que te esperabas Ansiosamente Algún día volverás Arrepentida Algún día tú sabrás Que me querías Te vas, te vas Y no me dejas Ni un adiós Sabiendo que te adorabas Locamente Música Algún día volverás Arrepentida 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 Algún día tú sabrás Que me querías Te vas, te vas Y no me dejas Ni un adiós Sabiendo que te adorabas Locamente Arrepentida 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 Yo me enamoré De tu boquita Esa tu carita linda Me impactó Te veo caminar Todas las tardes Con tus libros Por el parque Te veo yo Su cabello largo Su figura De inocente Colegiala Me impactó Quiero ver Si Cupido Me ayuda Para poder conquistar Tu corazón Y besarte Tu carita Y decirte Cosas lindas Soy quien vive Enamorado Más y más Desesperado Por gozar De tu amor Por ti Linda muchachita Este corazón Se agita Inocente Muchachita Si supieras Cuanto te amo Me darías Tu calor Yo me enamoré De tu boquita Esa tu carita linda Me impactó Te veo caminar Te veo caminar Todas las tardes Con tus libros Por el parque Te veo yo Tu cabello largo Su figura De inocente Colegiala Me impactó Quiero ver Si Cupido Me ayuda Para poder Conquistar Tu corazón Y besarte Y besarte Tu carita Y decirte Cosas lindas Soy quien vive Enamorado Más y más Desesperado Por gozar De tu amor Por ti Linda muchachita Este corazón Se agita Inocente Muchachita Si supieras Cuanto te amo Me darías Tu calor Más y más Pa' que sepas Lo mucho Que te quiero La otra lucha Te hice una canción Donde dice Que mi amor Es sincero Y que vives Aquí en mi corazón Pa' que sepas Que yo por ti Me muero Y cantarla Cerca de tu balcón Esperándose Le eras Luego Luego Que me dieras Un beso De patrón Amor De tu 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 amor Te canto Mi canción Con mi banda Te llevo Serenata Pero solo Recibo un remojón Amor 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 Pa' que sepas Lo mucho Que te quiero La otra noche Te hice una canción Donde dice Que mi amor Es sincero Y que vives Aquí en mi corazón Pa' que sepas Que yo por ti Me muero Y a cantarla Cerca de tu balcón Esperándose Le eras Luego Luego Que me dieras Un beso De patrón Amor 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 Para solo Recibo un remojón Amor 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 Escalando Subí a tu Balcón Me caí Y me rompe Una pata Y en la cabeza Me hizo un chicotón Amor 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 Si he tomado Te canto Mi canción Con mi banda Te llevo Serenata Pero solo Recibo Un remojón Amorcito, 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 escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata y la cabeza me hizo chupotón ¡Arre, macho! Algo me está agitando el corazón, es este ritmo que no me deja parar Súbele de volumen a esta canción, porque quiero poner a todos a bailar Mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve, mueve sin parar Mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve todos a gozar Mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve, todos a gozar Mueve que mueve, mueve que mueve, vengan a bailar Algo sigue agitando el corazón, es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel al reventón, quiero que vengan todos a gozar, gozar Súbele de volumen a bailar, súbele de volumen a bailar, te mueve que mueve, també Suben, 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 suben sin parar Súbele de volumen a bailar, sumen, suben, 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 vengan a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vengan a bailar Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Mueve sin parar, todos a gozar Ven a disfrutar, vengan a bailar Te vas a acordar de mí, sé muy bien que me extrañarás Cuando la luna ilumine tus ojos en la oscuridad Cuando escuches esta canción, que nace de mi corazón Vas a pensar con dolor en lo grave de tu error Cuando tus labios toquen tus labios, tú me vas a comparar Todo será diferente, tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor, la luna, tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, medio moribundo por ti Y mis palabras de amor, la luna, tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Cuando tus manos toquen tu cuerpo, cuando te hagan el amor Todo será diferente, todo será diferente Todo será diferente, pues nadie será como yo Y mis palabras de amor, la luna, tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, medio moribundo por ti Y mis palabras de amor, la luna, tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Y mis palabras de amor, la luna, tus oídos dirán una a una Haber nacido en el rancho, no me molesta ni afecta Paso con la frente en alto, siendo un vil analfabeta Porque me crié entre los narcos, las armas y camionetas Mi padre es un campesino, mi madre es ama de casa Ellos se ganan la vida, con el arado y las vacas Mientras yo cuento los cueros, de rena que están en paca Yo por eso no me aguito, de ser un pobre ranchero De usar guarache de cuero, mezclía manta y sombrero No sé ni escribir mi nombre, pero sí contar dinero Y aunque nunca fui a la escuela, en mi examen fui el primero En esta vida que llevo, ando arriesgando el pellejo Ya casi vivo en el cerro, como viven los conejos Cuidándome de un balazo, o de caer al cerezo Cuando regreso a mi rancho, me gusta jalar la banda Gastarme el dinero sucio, en el vino y las parrandas Al cabo cuando yo muera, yo no he de llevarme nada Yo por eso no me aguito, de ser un pobre ranchero De usar guarache de cuero, mezclía manta y sombrero No sé ni escribir mi nombre, pero sí contar dinero Y aunque nunca fui a la escuela, en mi examen fui el primero Por eso no me agujero Cuí, cuí, cuidado, comiste mucho, ya te la sabes El mal del cuerpo si te dejas te dará Cuí, cuí, cuidado, con el cochito, porque te muerde Corre que corre, no te vaya a pepenar Ponte las pilas, desentenarán el bote Agarra cura, no te dejes atrapar El movimiento, que siga y siga la fiesta Del mal del coche y nos vamos a liberar Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Si, 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 que siga, si, si, si ¡Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Si, 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 que siga, si, si, si ¡La fiesta! Venga, cuidado mi compa, no le vaya a dar el mal del puerco Cuy, cuy, cuidado con el cochito, por que te muerde, corre que corre no te vaya a pepenar Cuy, cuy, cuidado, no te le dejes, que el mal del puerco todo puede arruinar Ponte las pilas de centelar en el bote, agarra cura, no te dejes atrapar El movimiento que siga y siga la fiesta, del mal del coche nos vamos a liberar Muevelo, muevelo, pa' abajo, muevelo, muevelo, pa' arriba, sí, 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 sí Muévelo, muévelo abajo, muévelo, muévelo para arriba, sí, 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 que siga, sí, 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 la fiesta Muévelo, muévelo para abajo, muévelo, muévelo para arriba, sí, 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 que siga, sí, sí, la fiesta Muévelo, muévelo para abajo, muévelo, muévelo para arriba, sí, 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 que siga, sí, 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 la fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!